bueno amigos de llano publicidad y turismo bueno estamos acá en el municipio la ciudad cordial municipio de cumaral estamos acá haciendo nuestro primer vídeo de la herramienta del canal gracias a un amigo que nos pidió que fuéramos a hacer un vídeo al negocio de jugos naturales a sólo dos mil pesos invitamos a que viera nuestro vídeo y hagamos la promoción y colaboremos listo este canal es para ustedes amigos comerciantes lo esperamos bueno síganme vamos nuestro puesto nuestro amigo el primer vídeo nuestro amigo de juguito de naranjo sigamos aquí vamos a entrevistar nuestro amigo de naranjo bueno amiguitos buenas tenemos acá nuestro primer invitado del canal de llano publicidad y turismo bueno tenemos aquí ha llegado al puesto dedicado le tenemos aquí el sitio de la nutrición del pueblo cumaraleño reproducción en este momento le podemos ofrecer el juguito de naranja juguito de zanahoria con naranja también o le podemos dar el jugo de zanahoria solo también le tenemos aquí el delicioso chontaduro con borojo o le tenemos el borojo solo pero podemos preparar con levántate lazaro o tal vez se lo podemos preparar sencillito de dos mil pesitos con colita granulada vitacerebrina y miel si ya lo quiere con más productos don chepe por ejemplo me dice que le preparen uno de cuantos de naranja con hielito por favor así bueno bueno de naranja con hielito también tenemos el té verde tenemos el delicioso té verde que sirve para para desgastar 10 productos guatila lleva pepino lleva sábila lleva jengibre lleva apio brócoli perejil manzana verde manzana gala y piña un 10 productos que lleva este delicioso batido de tete verde esperamos por acá hagamos el gasto de nuestro amigo de naranazo llevamos al menos de 15 años en el municipio de cumarale juguitos a todos los dos mil pesitos acuérdense que este canal es para todos comerciantes llaman llano publicidad y turismo lo esperamos por acá bueno la parranda hasta que caiga el invierno en cumaral las mujeres son bonitas en cumaral los hombres son caballeros en cumaral cada que hay toros coleados se canta joropo se baila y se pasa bueno en cumaral las mujeres son bonitas en cumaral los hombres son caballeros en cumaral las mujeres son caballeros